Y vengo en representación de la Fundación Anin Conin y también de la representación de la Fundación Bianchi para invitarlos este fin de semana, precisamente el sábado 12, a partir de las 20.45 en la Champañera Bianchi va a ser la presentación del artista musical Andrés Lapría es un artista muy importante, argentino, de renombre internacional viene de hacer una gira internacional desde Estados Unidos, Europa, principalmente en Italia y va a terminar la gira acá en San Rafael ¿Cuál es la propuesta? Bueno, este concierto va a ser un concierto al aire libre es la segunda presentación que hace el artista acá en la Argentina y lo hace por segunda vez en San Rafael y a beneficio de la Fundación Conin y la invitación está hecha para todos los que quieran participar la entrada es, son 160 pesos y todo lo que se recaude va a ser en beneficio de la Fundación Conin Realmente este año ha sido un año de muchos logros ya que la Fundación, es decir, no hemos transformado en una Fundación realmente el aporte de muchos fundadores el aporte de muchos voluntarios que se han ido sumando a esta actividad que nosotros realizamos acá en el trabajo que Conin está haciendo a nivel de Nación y hemos conseguido una gran obra en nuestra casa que nos ayudó la Fundación del Banco Galicia y el Rotary y hoy terminamos el año con esta función, con este artista internacional en la Fundación del Bianchi que nos da la posibilidad de hacer un espectáculo con este artista que ya nos complació mucho el año pasado y este año viene acompañado con un flautista de Buenos Aires con un percusionista de Mendoza y también con una voz para hacer un espectáculo a la luz de la luna, como lo hemos llamado al espectáculo para brindarnos realmente un espectáculo que ningún sanrafalino se lo debe perder con un espectáculo